Lo que se llaman cupach. Cupach es mezcla de diferentes tipos de uva. Yo cuando empecé con el mundo del vino, tenía muy claro que yo quería tener uva-botella. Nosotros lo único que hacemos es monovarietal. Todos nuestros vinos, a excepción de uno que tenemos por un tema extraño, todos los demás, cada uva que tenemos, hacemos su propia botella. No mezclamos vinos. Y luego tenemos algunas uvas que producimos más que vendemos. Esas uvas las mandamos a rioja. Porque son uvas de producciones especiales como es el Monastrey, el Apetit Berlot o el Graciano. Que son tres uvas que tienen mucho color, mucha intensidad y muchos grados. Entonces, sobre todo en la parte de la rioja baja, la utilizan para mezclarlo con su tempranillo. La rioja baja tiene un problema de que saca muy poquito color. Si solo pusiera el tempranillo parecerían rosados en vez de tintos. Entonces, lo que va a hacer es utilizar estas mezclas para lograr el color y los grados que les faltan. Por eso que habéis oído, rioja alta y rioja baja están siempre a matar. Y los vinos de rioja alta siempre son muchísimo mejores, la rioja alabiesa, que rioja baja. Pues es por eso. Porque la calidad cambia mucho de una zona... Porque es cuestión de altura. O sea, no baja de altura. Aparte de ser baja de altura, es de una tierra arenisca y que hace muy grande lo que es la cepa, pero una producción malísima. Y entonces, claro, en la alabiesa el terreno es mucho peor, es más pedregoso, pero hace, claro, hace un agua. A lo mejor vino, más estrés.